Contentos obviamente por la victoria, porque para nosotros ese era el objetivo prioritario. Por encima de todo, creo que el partido era un partido de antemano de esos que se pueden llamar trampa. Ya lo advertimos en la red de la prensa previa, porque sabemos que Osasuna en su situación venía aquí a aprovechar posiblemente una de las últimas bazas que podía tener para engancharse a la lucha por la permanencia y eso le iba a hacer un rival muy complicado. Creo que hemos entrado muy bien al partido desde inicio, hemos hecho una primera parte muy completa. Creo que el resultado incluso ha sido corto. En esa primera parte hemos tenido opciones de hacer más goles y además jugando bien, haciendo buenas posesiones, moviendo muy bien al rival en las ideas que habíamos trabajado que sabíamos que podían generarles dificultades. Y en el descanso hemos hablado de la segunda parte, tomárnosla como si el partido partiese de empate a cero para tratar de ampliar, por supuesto, la ventaja como en la primera parte de las oportunidades que no hemos tenido acierto.